Las mil islas no son mil islas, son como 1875 y no me acuerdo de más de la explicación, pero mejor síganle viendo. Ah, atrás de mí está la cabina del Capitán Chedwold, pero bueno, X, cambio. La cabina del Capitán Chedwold La cabina del Capitán Chedwold La cabina del Capitán Chedwold Gracias.